Hay un mundo dando vueltas, anda por ahí, que no tiene prensa, que no tiene TV Y parece lejos, y parece cerca, lo rozó y se escapa Y así vuelvo a sentir, mi sed, hay un mundo dando vueltas, por ahí Hay un cine en mis ojos, hay una canción, encerrada y esperando liberación Y todo es una llave, para abrir las puertas La busco, la pierdo Y así vuelvo a sentir, mi sed, hay un mundo dando vueltas, por ahí El azar hará lo suyo, se reirá de mi plano Lo echará a perder, o tal vez, un día me ayude Y acaso también, a vos hay un mundo dando vueltas, por ahí La busco, la pierdo Hay un mundo en la rutina, sonriéndose Intersticios que le ponen algo de sal Y como cable a tierra, como cable al cielo Lo busco, lo busco, lo espero Y así vuelvo a sentir, mi sed, hay un mundo dando vueltas, por ahí Y así vuelvo a sentir, mi sed, hay un mundo dando vueltas, por ahí